Compañeros, un himno entonemos, hoy unidos con viva altivez y con júbilo alegres marchamos hacia el sur corregando la miez en este templo bajo este cielo brilla el anhelo en el corazón del estudiante puro y sincero que ama el trabajo con gran pasión Compraremos tu emblema sagrado, el estudio, el trabajo, el progreso las montañas y el sol ardoroso la herramienta y el reverdecer con las franjas azul, blanco y rojo marcan culto a nuestro deber Compañeros alzamos la frente y busquemos así nuestro ideal que se nutran aquí nuestras mentes y en la vida podamos triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!